hola managers nuevo vídeo en el canal en este caso vamos con la previa de la jornada 20 de comunio una jornada bastante especial porque va a haber en ella sólo siete partidos en el juego ya que hay tres partidos aplazados los de la supercopa de españa que están disputando en área del saudi atlético madrid o sasuna barcelona y real madrid pues bien los partidos estos cuatro equipos de la jornada 20 en concreto barcelona sasuna atlético rayo y getafe real madrid han sido aplazados y por tanto comunión no entran en esta jornada sino que entrarán en una jornada extra a finales de enero el primer día de febrero los tres partidos en una única jornada es decir no habrá tres jornadas extra por cada partido sino que todos entrarán dentro de una jornada y como decimos se jugará entre el 30 31 de enero y 1 de febrero así que nada en esta jornada comunio pues ya sabéis que intenta alinear la mayor cantidad de jugadores posibles de los equipos que van a jugar y van a puntuar es decir de todos estos equipos que veis aquí de los que vamos a cerrar la previa con las posibles alineaciones la jornada empieza con el sevilla la vez mañana a las nueve de la noche habrá cuatro partidos del sábado entre ellos destaca sobre todo el derbi vasco entre el tiguerra sociedad sábado a las seis y media y el domingo habrá sólo dos partidos uno a las dos almería girona y otras cuatro y cuarto cádiz valencia por tanto la jornada acabará el lunes sino que acaba el domingo y además bien tempranito tras esta pequeña introducción sobre lo que va a ser la jornada en comunio ya sabéis lo volvemos a repetir sólo apuntó a los jugadores de estos siete partidos los de madrid barça atlético getafe o sasuni rayo no va a recibir puntos esta jornada porque sus partidos están aplazados y es que no entra en el juego pues tras esto vamos ya con las posibles alineaciones de cada partido de esta jornada y empezamos con el sevilla a la vez un sevilla que dio un paso atrás la última jornada tras caer en su campo contra el athletic club por 0-2 y para este partido pues habrá que ver qué hace quique en la alineación si apuesta por una línea de 5 4 4 2 se apostará por una zaga con cuatro defensores se quedaría el 11 quique salas y entraría en el centro del campo cual como oliver torres también puede entrar gibril show los sevillistas tiene la baja de google que se ha roto el menisco se rompió la última jornada va a estar de baja unos tres meses o así baja bastante sensible para el conjunto hispalense y tampoco está en el city que está la copa áfrica además acuña se ha vuelto a lesionar una nueva lesión muscular y bastante bajo las tres semanas y han fichado algo me luciana gomé un centrocampista francés que viene a competir el puesto con sumaré con show y en principio no va a ser titular en este partido va a jugar probablemente en su puesto pues sumaré que está siendo últimamente el titular salvo la última jornada que se la perdió por problemas personales y en la vez por el luis garcía llegan un poco con dudas a este partido ya que las dos últimas jornadas han tenido su prioridad numérica contra el real madrid la sociedad y en los dos partidos pues no han sumado un punto contra la real empataron el descuento o el zu y mendi y se escaparon pues es que tres puntos que tienen ya al alcance de la mano para este partido tiene luis garcía la baja de akbar que está con la selección y por tanto duarte acompañará a rafa marín en el centro de defensa a la espera de algún nuevo fichaje que llegue en el conjunto a cerro en esa desmarcación una duda en el once si jugará de rebache en el banda derecha o lo hará el nuevo fichaje carlos vicente los partidos del sábado en la liga estarán de esta jornada 20 con un las palmas villarreal duelo de equipos de amarillo a las dos de la tarde el conjunto canario tiene bajas en su defensa bastante sensibles no va a estar por estar con la selección de guinea ecuatoriana la copa áfrica saúl coco no los centrales titulares y tampoco julián araujo al que le expulsaron el copa contra el tenerife y va a estar cuatro partidos de baja cuatro partidos de sanción la metió el comité de competición los palmas ha recurrido para que la sanción sea menor pero ya lo sabéis araujo que estaba siendo uno de los mejores defensas de las últimas jornadas pues va a estar de baja cuatro partidos cuatro jornadas sin poner disponer de él una baja muy sensible para el equipo de garcía pimienta y habrá que ver a quien utiliza el técnico para ocupar el lateral derecho hemos puesto en este once a marvin que ha tenido molestia durante la semana pero el año pasa a jugar un partido ya lateral derecho y quizás vuelva a esa posición aunque no es nada seguro ya que le hemos está lesionado no va a poder jugar este partido curbelo no cuenta mucho para el técnico y luego tampoco tienen centrales y por eso alex suárez lo hemos puesto aquí como pareja de mica mármol a ver podría haber una novedad que sería que alex suárez jugará lateral derecho entrara en el puesto de central junto a mica mármol un jugador del filial en este caso herzog pero no es nada probable y lo dicho hemos puesto a llamar bien a de suárez como titulares en la defensa el resto del equipo pues la verdad es que no va a ver muchos cambios munir último partido se lesionó pero se ha recuperado a tiempo eran unas simples molestias así que nada está listo para este partido contra el villarreal que llega la verdad bastante mal al partido eliminado de la copa por unionistas y con unos problemas defensivos tremendos para este partido marcino va a tener a disposición a bailey en la copa se retiró con molestias pero parece no son graves así que va a estar disponible y veremos si llega a raúl al viol que la última jornada pidió el cambio también por molestias si llegara pues podría entrar en el puesto de cuenca también podría entrar en el puesto alberto moreno alfonso pedraza ya recuperado a su lesión vemos si el técnico arriesga con el gol cordobés o no y nos espera la verdad muchos más cambios en el equipo pese al mal rendimiento que está dando el villarreal este año parece que va a luchar por evitar el descenso que lo diría otros años estaba ya arriba peleando por europa este verano vendieron a chubhuece a nico jackson a pau torres los fichajes que han hecho para sustituirle la verdad que no han sido muy buenos muy positivos y aquí están peleando por no bajar a segunda división el sábado escondri cuarto partido de la zona baja entre mallorca y celta o mallorca que la verdad está jugando bastante bien últimamente está haciendo muy buenos partidos buen partido copa se clasificó para el octavo de final contra el madrid dieron mucha batalla perdieron sólo 1-0 en un partido que tuvieron dos ocasiones claras para haberse adelantado el marcador así que lo normal es que javier aguirre ha puesto en perú un once bastante continuista esta jornada eso puede conllevar que seguir arder siga siendo suplente y jueguen morlanes en su puesto en defensa hay alguna duda ya que está sancionado nastasic por acumulación de amuestraciones así que veremos a quién elige el técnico mexicano para sustituirle hemos puesto aquí a copete también puede ser van der heide veremos a quién elige javier aguirre y lateral izquierdo también hay dudas ya que ya una costa puede entrar por lato y en el celta tras la victoria por 2-4 en la contra la morevieta la copa del rey ha pasado ronda y la victoria de la última jornada la que ganaron 2-1 al betis gracias a un gol de swedberg últimos minutos pues bien el jugador sueco puede ser la gran novedad del once ya que servi se lesionó en ese partido va hasta la copa áfrica así que puede jugar en banda el jugador sueco otra opción es poner ahí a luca de la torre el centro de defensa seguirá carlos domínguez junto a unes núñez ya que estar fes y lesionado aunque también el nuevo fichaje jailson podrá entrar en esa posición de domínguez de hecho ya jugó en la copa del rey y metió incluso un gol y el sábado las seis y media el partidazo el derbi vasco entre athletic y la sociedad un partido importantísimo para el athletic club que está ahora mismo en puestos de champions league y a ventaja su terreno rival en seis puntos de ganar la ventajaría ya en nueve una distancia la verdad bastante considerable ya pues hasta la jornada 20 del campeonato para este partido pues la verdad es que valverde no creemos que haga muchos cambios en su once se ha recuperado de marcos y puede entrar por lecues ahora puede ser la gran novedad pero el resto de jugadores van a ser probablemente los que consiguieron la victoria contra el sevilla la última jornada y la real sí que va a haber más cambios ya que se han ido con sus elecciones cubo traoré y sadik y veremos qué hace y manolo guacil para suprirles en este partido en la delantera nos ha puesto que va a jugar carlos fernández pero podrá jugar ahí perfectamente zacarian que tuvo molestias contra el málaga la copa del rey pero parece que se ha recuperado y podrá entrar ahí pasando y al zabal a jugar en la delantera del delantero centro también tuvo molestias subimendi pero realmente fuerza y jugó este partido y otra gran duda es quién jugará en defensa si entrará en lateral derecho odriozola o ari celustondo luego la portería jugará una y marrero ya que alex remiro tiene que cumplir un partido de sanción por su expulsión la última jornada contra la alabés y el sábado al 9 de la noche derbi andaluz entre betis y granada un betis que lleva cinco partidos seguidos sin ganar eliminado de la copa del rey por el alabés ya que se le están escapando los puestos europeos está a cuatro puntos la sociedad en el séptimo puesto para este partido pellegrini tiene varias bajas las de at de y ched y ríaz a la copa áfrica además de sabali bellalín sigue lesionado y rodríguez también con la fortuna de peroné tiene algunas dudas en el 11 en el centro del campo junto a marroca pueden jugar guardado carballo vemos a mí quién elige pellegrini y en la delantera borja iglesias tiene alguna opción de suplir a willan josé en la última jornada de hecho borja iglesias fue titular pero la verdad es que su rendimiento no fue bueno así que quizás para este partido pues vuelva willan josé que está siendo el titular durante la temporada y el granada llega con la moral bastante alta este partido ya que ganó su segundo encuentro la temporada la última jornada contra el cádiz un balón de oxígeno para los del cacique medina que están ahora mismo a cinco puntos de la salvación para este partido probablemente el técnico uruguayo ponga los mismos jugadores que puso en el último encuentro pero hay un par de dudas en el equipo ya que ricard sánchez tiene que cumplir sanción por la acumulación de amonestaciones y habrá que ver por quién apuesta el técnico el lateral derecho nos ha puesto en este 11 a bruno méndez ya que algunos medios de granada apuntan a que el jugador uruguayo va a jugar en esa posición de lateral derecho y por tanto la pareja centrales puede ser mikel y raúl torrente aunque no hay que descartar que el nuevo fichaje fiatkowski central o la coca fichado del red bull salbur entre ya como titular en ese puesto y desplace del once probablemente a raúl torrente augusto batalla seguirá titular en la portería grande bull que hizo el último partido dejó la portería cero por primera vez y ganada en toda la temporada es la primera aparición del meta argentino y álvaro fernández también parece que va a ocupar un puesto en el centro del campo van de izquierda haciendo como un duele lateral con carlos neva y arriba lucas bolle y uzuni el domingo a las 2 almería girona el colista contra uno de los líderes de la liga vaya partido de diferencias almería que no ha ganado ni un partido todavía y que tiene la salvación a 11 puntos cada jornada que pasa tiene la salvación más lejos no ha fichado nada los de garitano siguen con la misma plantilla y para este partido pues la verdad es que probablemente opté por poner el mismo 11 que las últimas semanas la duda es si igual alinea cinco defensas en ese caso entre a chumi por ramazanio en barba el resto pues la verdad es que no queremos que haya muchos cambios que puesto un público entrar al esposo pudiera tiene alguna molestia durante la semana pero normal es que ponga este 11 contra el conjunto de michel que llega con la baja de eric garcía que se lesionó el partido de copa del rey contra el elche una pequeña lesión muscular y le va a tener de baja este partido probablemente para la siguiente jornada ya esté disponible por tanto juan peh acompañará a dale y bling en la defensa la buena noticia es para michel que recupera para este partido o todo parece indicar que lo va a recuperar a jangel herrera y sigan kof el jugador ucraniano podría ser titular y jangel pues quizás espere su turno del banquillo pero también es otra acción y podría entrar en el 11 por pablo torre el resto del equipo pues los mismos de siempre los habituales en el conjunto catalán y el último partido la jornada domingo las cuatro y cuarto cádiz valencia un cádiz que está actualmente en puestos de descenso dentro de la última jornada tras su derrota contra el granada y sergio probablemente hará cambios en el once titular tras el más rendimiento del equipo de las últimas semanas uno de los cambios puede ser la entrada de cuamé en el centro del campo junto a rubén alcaraz se quedaría fuera del once por tanto álex fernández también entrará iván alejo que la última jornada estuvo sancionado en la banda derecha y la gran duda es quién jugará de extremo izquierdo de robert navarro o darwin machis veremos a quién elige de sergio en la delantera parece que van a jugar maxi y ramos también podría haber algún cambio de la tarea izquierdo en el que javier nadie podría entrar por lucas pires y con respecto a la valencia pues tras la victoria de la última semana 3-1 contra el villarreal pues quizás barajas repita 11 con jaren chuk y hugo duro arriba fran pérez y canos en los costados es decir el gran sacrificado sería otra semana más diego lópez que podría entrar por ya en el chuk si el técnico optará por jugar un 4 2 3 1 guillamón y pepelú formarán el doble pivote ya que parece que llamó adelantado a javi guerra en la rotación y en defensa volverá a tierra y corrella tras cumplir sanción y y y y y